En sesión de cabildo celebrada el día de hoy, el tercer regidor José Guadalupe Chacón Alcocer expuso al cuerpo colegiado el problema que tuvo con el síndico municipal Ruperto Guriguti Avarrientos. Exige una disculpa pública ante los medios de comunicación y además que el síndico despache en una oficina alterna y fuera del palacio municipal. Ciudadano profesor José Guadalupe Chacón Alcocer, tercer regidor de este honorable ayuntamiento, expongo ante ustedes estos hechos porque ya no es posible tolerar actos de esta índole ya que se agredió a mi persona, a la investidura, a la institución y agrede a la sociedad en su conjunto. Sin causa que justifique su proceder, el señor Manuel Ruperto Guriguti Avarrientos, síndico municipal, empezó a molestar a mi persona con gritos en la sala y mandándome a la gente que iba con él, incrédulo, observaba y escuchaba, mentadas de madre y que me iba a romper la madre, llegando incluso a las amenazas. Retándome llegar a los golpes y que me esperaría en la calle para arreglar este asunto, llegando él hasta mi escritorio como un energúmeno, aventándome y usando como proyectil la base de la bandera de la paz, símbolo de esta administración municipal, con toda la intención de agredirme físicamente y que por la fuerza y con la hazaña con la que fue arrojada, dañó la pared de la oficina de regidores. Ante los hechos expuestos, no voy a tolerar ni aceptar la actitud asumida por el síndico municipal, ya que es la segunda ocasión que sin tener y darle motivos de mi parte, arremete contra este servidor. Cabe hacer mención que en el momento de ese bochornoso acto, protagonizado por el síndico, se encontraban en la oficina trabajadores del cabildo, el sexto regidor Manuel Quijano Gutiérrez y ciudadanos que fueron por sus respectivos trámites, entre ellos una religiosa y un joven deportista. Este hecho lamentable ha sido reprobado por los demás miembros de este cabildo y que como integrante del mismo expongo. Número uno, exhorto con letras mayúsculas a que el señor Manuel Ruperto Gurigú de Abarrientos se conduzca con respeto y tolerancia hacia las personas, como marca el párrafo sexto del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo. Segundo, el cabildo solicita, exige y determina que se ejecute a partir de esta fecha que por la sana convivencia para los concejales y para la atención a la ciudadanía que el síndico municipal Manuel Ruperto Gurigú de Abarrientos despache en lo que resta de esta administración fuera de la sala de regidores. Tercero, solicito y exijo una disculpa pública ante los medios de comunicación por los bochornosos y lamentables actos en los cuales me ha involucrado el síndico municipal, los cuales han lesionado mi imagen y mi persona, pero ante todo, al no medir las consecuencias de sus actos, al involucrar a mi familia, institución sagrada para mi persona y para la sociedad. Por su parte, el edil Juan Carlos González Hernández dijo que si el cabildo está de acuerdo, Ruperto El Gurigú de Abarrientos tendría su oficina fuera del ayuntamiento. Sí, claro, eso es muy factible, muy viable, no hay ningún problema, el síndico podría despachar en otro lado, pero no deja de ser lamentable de que un grupo de colaboradores, un grupo de personas que están para servirle al pueblo, pues tengan estas diferencias, ¿no? A tan solo nueve meses de terminar nuestra administración, entonces... Notivisión, Jorge Q.